El movimiento entre los dos equipos gallegos se resolvió con un justo empate sin goles, dada la falta de ambición del líder y la correcta defensa de los locales. El Deportivo solo mostró su juego ofensivo durante los primeros minutos. Después se conformó con un dominio territorial y con el positivo que aumenta a cuatro puntos su ventaja sobre el Barcelona. En el Santiago Bernabéu, Michel falló la transformación de un penalti en el minuto dos. Era toda una premonición. Los hombres de Benito Floro parecen no tocar fondo en lo que a juego mediocre y sin idea se refiere. Ayer ante el colista Osasuna superaron su pobre actuación ante el Zaragoza. Lo achacaron al mal estado del terreno de juego. Pero ni esa circunstancia cierta aminoró el enfado de la afición madridista, que lleva ya mucho tiempo aguantando partidos lamentables. La lluvia final de Almohadillas lo dice todo. No fue mejor la actuación del Atlético que, a pesar del propósito de enmienda de sus jugadores, perdió en las gaunas ante un Logroñés que supo defender muy bien el gol de Herrero en el minuto 19. El Sporting de Gijón ganó sin brillanteza al Valladolid, y se afianza en el tercer puesto de la tabla, ahora con los mismos puntos que el Barcelona. Un magnífico gol de Geli en el último minuto dio la victoria al Albacete sobre el Atleti de Bilbao. El conjunto manchego está en racha y semana a semana ha ido escalando puestos y ya es esto en la clasificación. El único equipo que ganó fuera fue el Zaragoza, que gracias a un penalti se impuso al Sevilla en un mediocre encuentro. Gracias. 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 Gracias.